¿Pero sería la tarifa más cara en el asunto de la tarifa preferencial en el Estado, no alcalde, ya al llegar al 8%. No, no, una cosa les digo desde ahorita, si hubiese, si hubiese, que quede bien claro, algún ajuste tarifario, en tarifa preferencial nosotros no estamos dispuestos a aceptar un solo cinco, pero ellos, repito, tengo entendido que ya pidieron cita con ejecutivos, con cámaras, asociaciones, con medios de comunicación, de hecho ya estuvieron ahí con Toño y creo que van a estar con otras gentes, porque lo que digo es que hay que socializar este tema y abrirlo, yo creo que hay que dar la cara en todos los casos y no sacar el poder. ¿Un eventual análisis del cabildo sería en el primer semestre de este año? No lo sabemos todavía, va a depender de lo que ellos digan y de las opiniones que nosotros tomemos, de hecho nosotros sí estamos haciendo sondeos en diferentes momentos, pero te digo en el momento en que vaya a ser… ¿Y en ese sondeo que ha hecho el municipio hasta ahorita qué dice la ciudadanía? No, todavía no tenemos los… ¿Lo que no lo están haciendo? ¿Y nada más se tocaría entonces la tarifa, la normal, alcalde, la general, si habría un ajuste posiblemente? No quisiera en realidad generar especulación sobre el tema, lo que yo te doy, es mi opinión en el sentido de que tarifa preferencial yo no estaría bajo ningún criterio dispuesto a incrementarlo, ¿no? Si no, pues dejaría de ser preferencial, no más por ese lado. De lo otro todavía es muy temprano como para… ¿Usted considera que a usted le falta mucho al transporte público de Irapuato, la resalca, la resalca, la resalca? Mira, yo creo que si seguimos el plan de movilidad podría mejorar muchísimo el transporte público. ¿Qué hace falta aquí? Que en realidad sentemos las bases del sistema integrado de transporte. La Irapuato no es una ciudad que esté como para mini empresas o que cada quien dé un servicio de manera distinta. Aquí necesitamos al transportista empresario, al transportista que tenga altura de miras, que pueda integrarse de manera completa a una estructura que brinde mejor servicio al ciudadano. ¿No quiere sacar esos recursos del ciudadano cuando deben adentro también mejorar sus procesos, no como lo hicieron allá en León? Bueno, te voy a decir, en días pasados estuve platicando precisamente con Luis Ernesto Ayala, que fue el alcalde que puso en marcha el sistema integrado de transporte. Y él dice, no fue fácil, ya llevaban dos o tres años de trabajo. Pero al final de cuentas se pudo convencer que era la mejor...